El programa especial que hemos preparado con mucho cariño Para todos ustedes, repasando un poco la actualidad de las Águilas del Zul En su pretemporada de cara a lo que será la campaña 2012-2013 del béisbol venezolano Alberto, una de las figuras con quien también tuve el placer de conversar Fue nada más y nada menos que con Jesús Marcano Trillo Con Manny Trillo en este momento encargado del equipo Zuliano Ante la ausencia de Luis Dorante, quien como todos sabemos estará a partir del día 8 Uniéndose a la divisa del equipo Zuliano Ya tomando las riendas formalmente como nuevo manager para esta campaña del equipo Zuliano Hay que destacar en cuanto a Marcano Trillo se refiere Conversó un poco con nosotros sobre lo que ha sido, lo que ha visto hasta el momento en los entrenamientos Y lo que puede ocurrir con las Águilas del Zulia de cara a esta nueva temporada Vamos a conversar en este momento con Jesús Marcano Trillo aquí en Idioma Deporte Bien mis amigos, nos encontramos con Jesús Marcano Trillo, coach del elenco de las Águilas del Zulia En este especial de Idioma Deporte para todos ustedes Desde el complejo de entrenamientos del equipo Rapaz Jesús Marcano Trillo, como todos sabemos, ligado a nuestro béisbol Figura sin duda alguna del cuadro Zuliano También una figura en las grandes ligas y bueno, en labores de coach con el elenco Zuliano Jesús, bienvenido a Idioma Deporte Por supuesto, bueno, un placer para nosotros compartir contigo ¿Qué has visto hasta el momento? Has estado como encargado en las primeras de cambio en los entrenamientos ¿Qué se ha visto de las Águilas del Zulia? ¿Qué muestra? ¿Qué cara muestra para la próxima temporada? Bueno, gracias nuevamente y en verdad que te diré que hasta ahorita la práctica va muy bien, muy bien Te voy a decir que el picheo especialmente, siempre como llegan de primero Yo creo que se han trabajado fuertemente Yo creo que ya para el fin de semana pues tendremos unos jueguitos de exhibición Y yo pienso también que ya casi están listos No te voy a decir que se le van a dar dos o tres inis Pero un inis a cada uno ¿Para irse aclimatando? No, el clima siempre lo han tenido Pero en verdad creo que el picheo ha sido muy bien Ya los muchachos ya de posición pues como Mejía, Inciarte Que yo pienso que será nuestro centro field Están, llegaron hace dos días Pero pienso que ya para cuatro o cinco días ya estarán listos Algo bien importante que tú comentas El hecho de que ya jugadores de la talla de Ernesto Mejía, Inciarte, Rodney Medina Entre otros, o sea, jugadores que ya tienen vasta experiencia con el cuadro zuleano Se reportan desde temprano Sabemos que es una liga donde hay que ganar desde el primer día Para poder clasificar y tener un amplio margen A la hora de poder tener selecciones de cara a lo que será el round robin Vamos a hablar un poquito sobre eso El aporte de los caballos del equipo, por decirlo en el Argot Coloquial Yo creo que sí, en verdad pienso que se, creo que se reportaron dos días tarde Porque, sí, yo pienso también que dos días son muy efectivos para una preparación Aunque yo sé que ellos acaban de terminar de jugar Pero como tú dices, también hay que ambientarse aquí a sus compañeros Hay que ambientarse a la práctica Y mientras ellos estén preparados temprano Yo creo que el equipo va a dar mejores resultados ¿Algún plan de trabajo por parte de Luis Dorante, nuevo manager del equipo zuleano Para lo que han sido estos primeros entrenamientos? No, en verdad nada así especial Sino que las instrucciones son trabajar Y prepararnos para el toque de bola Hacer cosas rutinarias Cosas del béisbol que no hay que cambiarlo El béisbol, si tú te pones a cambiarlo, no va para ningún lado Finalmente Jesús, antes de que por supuesto le envíes un mensaje a toda la fanaticada venezolana De cara a una nueva temporada del béisbol Quiero también que comentes un poco cuál va a ser tus labores A partir de esta campaña con el cuadro zuleano Apoyando por supuesto los nuevos talentos, los nuevos infielders Por allí nombraban a Ali Castillo Que viene como uno de los jugadores promesas del cuadro zuleano Bueno, tú con toda tu sapiencia, con toda tu experiencia En lo que fueron tus años como pelotero activo Me imagino que estás haciendo una labor bien interesante con ellos Bueno, aquí hay que ayudarlos a todos igualmente Aquí ninguno es nada especial Aquí el que tiene el uniforme de las águilas Todos somos iguales Yo pienso que lo que sí hay que hacer es que el pelotero se esmere Le tenga más amor al béisbol Y que tenga buena práctica O buenos juegos de exhibición Y desde allí es que uno puede decir que hizo el equipo O no lo hizo Y también hay que darse cuenta Cuáles son las posiciones Que en donde se necesite más un pelotero Porque de repente creo que juega segunda base A unos me dicen que juega también tercera base Vamos a ver cómo juega durante estos juegos de exhibición Acuérdate que esto no es como en Estados Unidos Que tú juegas 140 juegos y tienes todo el tiempo para que te vaya bien Que te vaya mal Y aquí tenemos que ver quién es el que está jugando la posición Que él juega también Pero sí creo que por los buenos comentarios de nuestro coach Y como ha venido practicando No te voy a decir que está seguro Pero por ahí vamos Jesús, bueno, despídete Por supuesto para las cámaras de Atel Televisión Y nuestro programa Idioma Deporte Un mensaje a toda la fanaticada venezolana De cara a lo que es una nueva temporada del béisbol venezolano Bueno, siempre esperando pues que El apoyo de todos los fanáticos Y también que Que pienso también Que esperemos que comencemos una buena temporada Que comencemos ganando bastantes juegos Para no estar tan apretados Para ir a un round robin Y que yo sí pienso que Que vamos a tener buen equipo Bueno, fue Jesús Marcano Trillo Nosotros volvemos con mucho más de Idioma Deporte Bien, mis amigos Conversábamos con Jesús Marcano Trillo En este momento Manager interino Pudiéramos llamarlo de esta manera De las Águilas del Sur Alberto, nos comentaba Sobre las expectativas en torno a la nueva campaña También la edición de los nuevos jugadores Lo que puede hacer La cantidad de importados que va a traer las Águilas del Sur Y por supuesto Las jóvenes promesas Tales como Ali Castillo Quien está llamado a ser el novato del año Así lo decía Jorui Riberri Y también coincidió El señor Jesús Marcano Trillo En torno a las expectativas Que tienen con este nuevo jugador Que pertenece a los Yankees de Nueva York Mira, Edwin Y no solamente eso Hiciste una entrevista de antología Con una de las leyendas de nuestro béisbol Recordemos que el señor Marcano Trillo Nació el 25 de diciembre de 1950 Nació el día de Navidad Por eso es que es tan alegre En Carimpito estaba Monagas, por cierto Sí, señor Jugó en las grandes ligas Con los cachorros de Chicago Con los Phillies Con los gigantes de San Francisco Con los indios de Cleveland Y con los atléticos de Oakland Desde 1973 hasta 1989 Así que una estrella, Edwin Yo te felicito Excelente entrevista Con el señor Manitrillo Que mucha gente seguramente Tiene mucho tiempo sin verlo Y se sorprende al verlo nuevamente Sí, sin duda alguna Jesús Marcano Trillo Una leyenda de lo que es El béisbol venezolano Y por supuesto Una figura en torno a las grandes ligas Lo cierto, amigos Es que de esta manera Vamos a poner punto final Por el día de hoy Tendremos una nueva edición Por supuesto En la segunda parte Segunda entrega Con este especial De las Águilas del Sur La estaremos presentando Muy pronto Con mucho cariño Para todos ustedes En nombre de todo Nuestro equipo técnico De producción Ponemos a punto final Por supuesto Agradeciéndoles a todos ustedes Por su receptividad Nos despedimos Alberto Ferrer Ávila Junto a este servidor Edwin Palma Y será hasta una nueva ocasión Aquí en Idioma Deporte Por Atel Televisión Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!